El expresidente de la República, Francisco Flores, llegó a la Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga la donación de los 10 millones de dólares por Taiwán. A su llegada, el exmandatario fue seguido por un grupo de periodistas y antes de entrar a la Comisión Especial, dijo que dicha instancia legislativa es ilegal. A pesar de que esta comisión ha sido declarada ilegal por el Fiscal General de la República, y por la Corte, diciendo que es inconstitucional. En respeto a los salvadoreños, he venido a contestar todas las preguntas que tengan a bien hacerme los diputados. En sus primeras palabras, en la comisión, también dijo que la cooperación con Taiwán fue en forma directa y que nunca ha depositado a su cuenta fondos de esa nación asiática. En estas entregas de los fondos, nunca participaba ningún funcionario. Era una cuestión totalmente personal y privada. Y el embajador siempre me dijo muy claramente, me dijo muy claramente, aquí le envía el presidente de Taiwán. Nunca era una relación, mire bajo este protocolo de cooperación, fírmeme aquí, estamos cumpliendo el proyecto. No, aquí le envía el presidente de Taiwán, de forma personal. El exmandatario asegura que ni el Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos y la Fiscalía lo están investigando. El ex presidente calcula que la cooperación financiera de Taiwán rondó los 15 o 20 millones de dólares durante su mandato. José Eduardo Sánchez para Tele2.